Bueno, el día a día para la gasolina es una lucha, mi compadre. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar y madrugando y hasta quedarnos en la madrugada para poder echar gasolina. Bueno, en realidad la pandemia agravió todo en verdad, porque todo está totalmente paralizado. Trabajo, puente de trabajo, hasta para la alimentación. A nosotros por lo menos nos cuesta también para conseguir ahorita el alimento. Tengo que madrugada para salir a comprar, porque ahorita con la nueva, me pusieron una nueva ley que ahora los comercios están trabajando hasta las 11. Entonces eso también nos perjudica a todos, porque no da chance en verdad, porque no llegamos a... muy pocos llegan a comprar, pues. Hay que madrugar en pedazos y este pedazos es una eterna lucha. Bueno, ayer es el 5 de la tarde. Bueno, obviamente amanecimos. El calor, la calima, la falta de organización, la cola como tal. Pero bueno, aquí estamos. Nosotros hemos hecho un poquito de gasolina hoy. Y todavía no sabemos si podemos echar gasolina. Porque uso el carro para cargar agua, porque no hay agua tampoco en la casa. Hace mes y medio. Este... Para buscar gas. Tampoco hay gas. ¿Qué pienso? No, bueno. Definitivamente que es una locura. Una locura que el país es un petrolero por excelente. Yo no tengo para abastecer su población de gasolina. Una manera tan básica. Eso pienso. Estos cuatro meses sin agua. Donde está en cualquier lado, que es un edificio, ¿sabes? Toda esa zona, ¿no? Tenemos agua cuatro meses sin agua. Entonces, ¿cómo te dicen? Así que tengas medidas de higiene si no tenemos ese vital líquido. Tengo carro, entonces no puedes porque tampoco no hay gasolina. Entonces, ni modo. Tenemos que salir a buscar... Yo nunca me vivía en esta situación, pero ni modo. Tenemos que bañarnos cuando lleguemos a la casa. Tenemos que lavar de la mano constantemente. Tenemos que comprar jabón. ¿Cómo salimos a comprar un jabón? Sí. ¿Cómo salgo yo a la calle a ensuciarme las manos? O sea, sudada. Tengo que llegar a la casa a bañarme. ¿Cómo me baño? ¿Cómo toco la línea y le doy un beso y llego a la casa? Se corre el riesgo de eso, pues. Se corre el riesgo, güey, porque uno anda por ahí en la calle. En otros países se ha visto que están surtiendo a la gente con sudáguera. Hay unos estados, de hecho hay unos estados aquí en Venezuela, que han surtido con... Con asistencia, no sé, todos son aquí. Aquí también deberían ser, ¿verdad? Mi hija duró cuatro horas en una cola para comprar el gas. Hasta que tuvimos que ir para un barrio que se llama La Pradera. Que el camión fue para allá y ¿qué más? No tuvimos que hacer esa cola y... Pero esporádicamente. Pero más que todo por ahí lo vigilamos donde pase y le montamos cacería, pues ya se andamos con el gas. Y ahorita estamos cocinando más leña porque tenemos la facilidad, pues que conseguimos leña y tenemos patio. Y cocinamos así.